Ah, perdido y abrumado, por la duda de los seres, se ve triste en la cantina, a un güemio ya sin fe, con los nervios destrozados, y llorando sin remedio, el rojo adormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice que está bueno de licor, no da remedias confiando, no da remedias confiando, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche, como un loco, mordió la copa de vino, y le hizo un cortante filo, que su boca destrozó, y la sangre que brotaba, confundióse con el vino, y en la cantina este grito, a todos estremeció. No te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures, es que quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso, traición en lo que me dio. Mozo, sírvame en la copa rota, sírvame que me destroza, esta miebre de obsesión. Mozo, sírvame en la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. Mozo, sírvame en la copa rota, десят sukvol. Una noche, como un loco, como un loco.